¡Halo, halo! Me había perdido pero aquí estoy de regreso con la primera caminata del año. Esta vez vamos a Appenzell, uno de los cantones más tradicionales de Suiza. Te mostraré una de las caminatas clásicas de la región, uno de los lagos más conocidos de Suiza y un poco de la vía de Appenzell. Appenzell es un cantón ubicado al noreste de Suiza, casi fronterizo con Austria y Liechtenstein. La caminata que yo hice es la clásica caminata en las montañas conocidas como Alpstein. La caminata consiste en subir a la cima de la montaña, descender por la ladera para terminar en el lago. En la descripción del video les dejaré un enlace con información detallada de la región. La caminata inicia en la estación de tren Baserauet. Uno puede caminar desde la estación directo hacia el lago, pero yo tomaré el teleférico que está justo frente a la estación. Eso que ven allá en la cima es una cabaña famosa llamada Scheffler, desde la cual se tiene increíbles vistas de la región. Probablemente algún día haga esta caminata, pero aún no tengo estos poderes suizos. En toda esta región existen varias cabañas usadas generalmente por alpinistas, de manera que pueden pasar caminando en las montañas varios días y descansar en las cabañas. Uno puede quedarse en alguna de estas cabañas, pero debe reservar con antelación, ya que tienen poco espacio y muchas personas vienen a esta región. Luego de unos 15 minutos de camino se llega a las cuevas de Birkirchling. Se sabe que en ella habitaban humanos neandertales y han encontrado restos de animales y herramientas que datan de la era paleolítica. Y esta es Birkirchling, una vieja capilla fundada en los años 1600. Su nombre significa literalmente capilla salvaje y hasta el día de hoy se celebran misas en ella. En estas cuevas hay una pequeña serie de cabañas que servían como alojamiento para los peregrinos que venían a la capilla. Y la más famosa es la cabaña Escher, una cabaña construida justo en el acantilado. La cabaña aún funciona como albergue y ahora cuenta con un restaurante, pero como les mencioné deben reservar con antelación un destino turístico muy famoso. Tanto así que fue destacado por la National Geographic como uno de los lugares a visitar en la vida. La cabaña aún funciona como uno de los lugares a visitar en la vida. Y luego de un descanso, inicio mediocenso. Y sí, ese letrero recomienda llevar a los niños con una correa Y dice que en la cabaña hay correas disponibles El defenso no es difícil, pero sí se debe tener mucho cuidado De hecho, yo me caí Todo el camino es pedregoso y en ocasiones húmedo Así que yo recomiendo usar calzado con buena tracción en este camino Durante todo el camino encontré personas ascendiendo como si nada Definitivamente no tengo estos poderes suizos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Luego de casi dos horas de camino llegué a Sealpsee Uno de los lagos más famosos de Suiza El lago es famoso por ser de fácil acceso y por tener de fondo las grandes montañas Es el típico lago alpino suizo que se ve en las portales Y es el típico lago alpino suizo que se ve en las portales Y es el típico lago alpino suizo que se ve en las portales Y es el típico lago a hacer un picnic y a bañarse En el lago hay un par de restaurantes y cabañas para hospedarse Así como granja en donde se pueden comprar productos de la región Especialmente queso crema de mantequilla La típica caminata del lago es rodearlo y luego bañarse o hacer un picnic en la orilla Y es el típico lago Y es el típico lago Hay quienes siguen de frente y suben las montañas de al fondo Definitivamente no tengo esos poderes Yo me bañé en el lago solamente unos minutos Un corto chapuzón es más que suficiente Deben recordar que esta agua proviene directamente de la nieve alpina Y aunque hoy la temperatura estaba a 28 grados El agua estaba a unos 10 grados A mediados de julio la temperatura del agua es más agradable Y eso que ven ahí es la cabaña que les mostré al inicio del video La cabaña Schaeffler La cabaña Schaeffler Yo tengo que ir a la calle Luego de un par de horas descansando y comiendo en el lago Le doy una última vista al paisaje para retornar a la estación El retorno es sencillo si se toma el camino junto al río Siguiendo la calle que va directo a la estación Pero yo decidí regresar por el bosque a los pies de la montaña El camino no es difícil pero toma mucho más tiempo La cabaña Schaeffler 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 Música Como aún tenía tiempo, decidí pasar por la vía de Appenzell y conocer un poco el casco antiguo. A la vía de Appenzell se le considera una vía típica de esta región y se caracteriza por sus adornadas casas que parecen salidas de algún cuento. Música La vía es muy pequeña y se puede recorrer en un par de horas. Es una vía muy tranquila, muy silenciosa y uno puede caminar, descansar o disfrutar comida típica suiza en alguno de sus restaurantes. Y si hay algo que deben probar es el famoso queso Appenzell. Música 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 Otro día de vagancia resumido en unos minutos. Espero que les haya gustado el video y como siempre acá les dejo otro video recomendado. Chao Same.